La ministra de turismo de nuestro país, Sofía Montiel, visitó distritos de las localidades vecinas a la ciudad de Encarnación. Muy importante la visita de la señora ministra, porque también hemos programado de poder trabajar en conjunto con todo su equipo humano también, en conjunto con nuestro equipo, para desarrollar siempre turísticamente a San Juan del Paraná, que es importantísimo que logramos con nuestro gobierno también, de que San Juan del Paraná forme parte de la hoja de ruta turística del país, y que se lo vaya conociendo no solamente a nivel nacional, sino también de manera internacional. Entonces, con el objetivo de que nuestra gente viva mejor, que tenga mayores oportunidades, el turismo es una industria valiosa, importantísima, porque es una industria sin chimeneas, y que genera un movimiento económico en la zona, y va a hacer de que mucha gente pueda vivir del turismo, a través de diversas actividades, trabajos, servicios que puedan realizar. Entonces, es importante por eso también coordinar con el gobierno nacional, coordinar con Senatur, coordinar con la señora ministra, para que el turismo siempre sea en San Juan del Paraná sustentable en el tiempo. La Senatur avanza en brindar apoyo técnico a los diferentes gobiernos municipales, con el fin de promover el turismo interno.